Este es el restaurante donde estamos ahora que nos están hospitando con Scooby, nuestro bar, no son muy amables, me da el baño y la ducha también. No, es complicado de hacer un Scooby creo eso. Panadería, mira, está todo vacío, hay un otro Pemex ahí. Ellos saben mejor qué es esto. Ah, michelada y todo. Aquí hay cerveza. Eso es una barra. Ah, ahí hay la ferretería, amor, que se buscaba. A ver qué hay. Usamos la calle. Ah, el carrocito se siente. Es muy agradable. Así, aquí hay de todo. ¿Has visto? Tiene de todo. Y ahora no vamos, amor, vamos otra vez, pero sería interesante saberlo. Hay un perro que está muy flaco, la verdad. Ahora yo y Amy vamos a hacer una misión. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a pegar un perrito que no come. Tenemos bastante comida. ¿Dónde está? Todavía ahí adelante hay un perrito bien flaquito. Vamos a ver si podemos darle de comer. Estoy buscando el perro flaco. Perro flaco. Vamos a darle un poco de comida porque me hace... Pobrecito. Dale la comida que no esté viendo. Hoy le damos un poco. Mañana le damos más. Ahí anda, mira. Pobrecito. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Mira qué flaco. Hola, buenas tardes. Ah, pero así come. El perrito aquí flaquito, me... Ah, el perrito. Ven. Ven. Deja aquí. ¿Por qué no come? No le gustan las croquetas. ¿Más si es flaco? Pero no la come, pues le echan a comer igual, no la come. No, pero mira. Sí, la come. Sí. Ahora nos hizo quedar mal, ¿eh? Es lo que hizo. Ah, la mamá. No lo... Ah, ya también la ves. Mira qué flaco. Entonces le vamos a llevar un poco de comida. Creo que no tiene agua. Agua, sí. Tiene su traste ahí adentro. ¿Es de alguien o es así de la calle? Ah, la señora. ¿Y por qué es así flaquito? No sé. Se enfermó. No sé qué le pasó. Él no quiere comer. Le echan comida, le echan este comparto. Como quiera, no más se come la carne y ya no quiere nada. Pero la coqueta esa se la come. Lleva al veterinario, pero... Un besito, mira. ¿Está comiendo mucho? Ah, ahorita va a engordar entonces. Déjala, amor. ¿Por qué no te conoce? No muerde. Está de andar tan fría. Ah, eso está ya más gordito. ¿Pero es con el calor? No sé. La calor, no, no los pone así. ¿Pero siempre fue así o...? Bueno, nunca fue gordo, pero estaba más... ...rollísimo. Comería sapo. Esto, esto es tan gordo porque se come su comida de él. Le echa a su dueño comida y ahí lo deja y ahí lo viene y se la come. Pero ha visto que... Esa corqueta le gusta, qué raro. ¿Qué corqueta es? Pedigree. Ah, pedigree. Amarilla. Para los perritos pequeños. Pero sí pedigree. Dicen que no come. Entonces vamos a ver. Pero a esa corqueta le gusta. ¿Qué piensas, amor? ¿La que tenemos le gusta? Sí, me gusta. Cuidado, amor, eh. Cuidado. ¿Pero voy a salir? Vamos a dejarlo un poco ahí abajo. Mira la gallina. A veces come más. No, ha dicho que no come. Pero la corqueta que le damos le gustó. Entonces vamos a llevarle más. Porque los perros solamente no tienen problema de comer. Pero sepa lo está viendo. Pero nada, ve en salud, señora. Tan flaquita no está. Vámonos. Pero ya está más mala que el perro. Ya está mala de sus riñones. Tienes que tomar agua, hijo. Ya se la van a dar. Ya está de baño. Está muy cansado. Esperamos que se recupere. Que me venden, que se me dieron un pozole, pero no me dieron un pozole. Véndeme la vez. Vamos a descargarlo. Ok. Gracias. Esperamos que se recupere, hijo. Regresamos a ratito, mañana, para ver cómo está. Tienes que recuperarte, tomar agua. Tú sí tienes el nombre flaco, de verdad. Eso sí tiene flaco. Calaverito. ¿Cómo se llama? ¿Flaco? Se llama niño. Niño. Hay que cambiarle el nombre. Hasta luego. Hasta luego. ¿Flaco le dice la señora al marido? Mira. Lo vamos a lograr. No hace calor. Lo vamos a lograr. ¿Puedo comer un minuto? No hay nada más que miedo. Sí. Aquí hay los perritos de la señora. Mira. Ahí hay. Él ahí. Él ahí. Él ahí. El pedigrí no le gusta. No. Ya comió. Gracias. Gracias. También nos quedan ya comiendo. Sí. Sí. Le dice el chocolate. ¿Qué es el horario? Un coco. Bueno, estamos aquí al restaurante. Tres Carabellas. Miren eso. A veces la gente de verdad. Estamos muy felices. Vamos a tomar algo de fresco para aprovechar del mar. Y ahora puedo tomarlo. Buenísimo. Amor, ¿toda otra cosa? Un coco natural. Sí, directamente madurada. Aquí es diferente. Bueno, no era así en la ciudad. No me vean esto. No, no, no. Mira, mira, mira. Tranquila, amor. La señora ya me fui. Vámonos, vámonos. Hola, Diego. Cuidado, cuidado. Diego está tentando de limpiar los paneles porque hoy no cargó. Hoy no cargaron los paneles. Entonces descubrió que no se va a caer, papá. No te preocupes. Papá está cuidado, ¿verdad? No. No, porque tengo que estar en 8 horas. Todos los días. Cuidado, mi amor. Cuidado. Te vas a caer. Opa. Cuidado. Cuidado, papá. Uh. Gracias. ¿Qué haces? Ok. Gracias. ¿Qué haces como? Mira. ¿Por qué? Bueno, no era mucho. ¿Es un restaurante eso? ¿Qué haces? Bueno. Gracias. Sí, 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 está cocinando, mi amor. Mañana venimos aquí. Ah, mira que luna. Está fabulosa. Está un poco de música. Aquí hay tacos. Tacos, tío. Pau, la calle laterala de la playa. Tengo que admitir que mereció de verdad. Y ven con un poco que nos trae. Está bien. Está de leche. Está mal. Está bonito. Es muy tranquilo. Ahí te ven el coco con las palmas de atrás. No puede tener más en la vida que las palmas ahí están. Un poco de palmas para todo. Tomando un coquito también. ¿Por qué no? Me queda en ataque. Y ya. Desesina y tripa. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.